¡Muchas gracias! ¡A usted, muchas gracias! Bueno, nos vamos, yo iría con una esperanza muy grande y con muchos aprendizajes de la ciudad de Cali Hemos encontrado una comunidad movilizada de muchos jóvenes, de mujeres valientes pero también de una ciudadanía que está ahí pendiente Nos vamos también con un aprendizaje y es que hoy este sistema de muerte que está en cabeza del gobierno de Iván Duque está dispuesto a matar desde la legalidad y sobre todo hacia los civiles de tal manera que rechazamos de manera contundente este tema para que la comunidad internacional quede de manera permanente en observación a este proceso porque hay que proteger la vida hay que proteger el derecho y la protesta social o la movilización social Nos vamos contentos y contentas porque vamos a seguir tejiendo unidad en los mecanismos de movilización, del diálogo, de las acciones de los caminos que nos esperan de aquí en adelante Bueno, muchas gracias Cali muchas gracias a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos recibieron con mucho afecto con mucha ternura pero también con mucha fraternidad y nos inspiraron para seguir en el ejercicio de la resistencia Cali es el corazón de la resistencia aquí en Colombia Así que hacemos nosotros un movimiento de aquí desde la Universidad del Valle hacia el territorio ancestral de Sactamaquíwe más concretamente el Pital para fortalecer la protesta social en Colombia para fortalecer nuestro planteamiento nuestra propuesta en la posibilidad de avanzar sobre la construcción de un plan de vida para la nación colombiana que se fundamente en el derecho a la vida en cuidar nuestro territorio en fortalecer los ejercicios de la democracia para avanzar en las autonomías locales, regionales y nacionales y para seguir exigiendo nuestros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que son derechos que hemos ganado en todos estos tiempos de lucha que hemos venido resistiendo y que lo han hecho también nuestros mayores hoy lo estamos haciendo nosotros y es un deber nuestro también desarmar nuestros corazones para lograr el equilibrio y la armonía social en Colombia y de esa manera poder establecer un ejercicio de paz entre todos los colombianos la Asociación Nómades, la Universidad Intercultural de los Pueblos y Organizaciones Sociales de Cali damos un inmenso agradecimiento a las autoridades indígenas del norte del Norte del Cauca a los pueblos indígenas de Asín, Crick o NIC que se encuentran hoy acompañando la situación de la ciudad de Cali en caravana saldrán en este momento a los puntos y desde allí regresarán al Cauca para seguir en paro nacional nosotros quienes hemos evidenciado las grandes violaciones de derechos humanos que se han dado contra los jóvenes y jovencitas en los puntos de movilización hemos observado como la autoridad indígena, la guardia indígena ha sido importante para prevenir, acompañar, proteger la vida proteger a cada uno de los ciudadanos que hoy se encuentran movilizados agradecemos la presencia de la Minga y manifestamos que seguimos acompañando el ejercicio de exigibilidad al Estado colombiano al presidente Iván Duque, a todas las fuerzas militares para que inmediatamente se desmilitarice la ciudad de Cali se le dé prioridad a la búsqueda de desaparecidos y a la investigación de los casos de detenidos que han sido maltratados y golpeados nosotros no pertenecemos a ninguna organización social somos ciudadanos del común que hemos visto y conocido la historia de Colombia durante muchos años como nos expropian de la tierra como nos consume el capitalismo como nos hemos olvidado de la espiritualidad y de nuestra cultura autóctona gracias a todos ustedes Minga que construyen con cultura que construyen con amor que construyen con solidaridad no es del individuo, sino es de la colectividad yo soy estudiante de la Universidad del Valle en este momento estoy haciendo un posgrado en ella hacemos parte de los grupos estudiantiles de la Universidad Pública hemos entrado en un nodo local en unión con la Biblioteca Pública de la Dignidad en la Loma de la Dignidad también en Puerto Resistencia también en el Puente del Comercio en Sameco todos unidos bajo la misma consigna y es defender los derechos humanos y también defender la oferta que está exigiendo la Minga y que está en armonía con lo que la población civil de Colombia está exigiendo ¿por qué en Cali? ¿por qué en la ciudad? ¿por qué en el Valle? porque somos un punto de contingencia del Pacífico aquí confluyen muchísimas regiones también muchísimas etnias y todas estamos aquí por el propósito multicultural de poder hacer nación desde unas normas más pacíficas nadie ha querido reconocer la justa lucha de las Mingas desde sus ancestros pero también desde sus luchas desde Quintinlame y es el momento de legitimar estos discursos de dejar de pensar que son movimientos guerreristas y construir un periodo en el que el discurso, el diálogo y las narrativas que puedan emerger pues logren unificarnos como condición humana bueno el mensaje del día de hoy para la comunidad caleña es que Cali se convirtió en la capital de la resistencia así los vecinos digan que esta Cali les pertenece esta Cali la hemos hecho entre todos la hemos construido entre todos todos estos edificios, todo esto se ha hecho con mano obrera de gente pobre, gente indígena, gente negra todos hemos puesto nuestro grano de arena para hacer de Cali una ciudad posible y para hacer este país ha sido doloroso hoy escuchar las voces del representante del Centro Democrático Cristian Garcés decir que esta es su Cali que él la defiende esta también es nuestra Cali aquí hemos estado como pueblos construyendo que no se olvide que esta Cali también se ha hecho con la sangre de nuestros ancestros y ancestras que fueron esclavizados que los expropiaron de su condición humana para construir esto esta no es la Cali de la élite esta es la Cali también de la gente de a pie de la gente de los barrios marginados a quienes ellos siguen explotando siguen marginando a quienes no son capaces de mirar es doloroso el racismo que hemos podido ver en nombre de estos políticos clasistas, racistas que reproducen el sistema de muerte la política de muerte pero ha sido maravilloso y da alegría, esperanza también ver esta Cali mayoritariamente movilizada exigiendo derechos exigiendo dignidad exigiendo cambios estructurales para este país así que sobre esos planteamientos invitamos a toda la sociedad colombiana a que juntemos nuestras esperanzas juntemos nuestros sueños juntemos toda nuestra sabiduría en el marco de la diversidad incultural en Colombia para organizar y proyectar un plan de vida para la nación colombiana porque debemos dejarle una Colombia nueva y próspera pero también una Colombia que sea capaz de darle la libertad a las próximas generaciones para seguir viviendo con dignidad nuestro territorio nacional en nombre de todas las personas que estamos aquí les agradecemos siempre a los medios de comunicación y a la prensa alternativa por estar captando todas estas realidades que emergen de las políticas públicas que casi nunca han sido efectivas y que hoy en el 2021 nos tienen en las calles desaforados angustiados pero también muy contentos de ver la unión de los pueblos en función de las necesidades básicas que debemos exigir como nación pero también como un género humano que requerimos pero también necesitamos y creemos nosotros también que nos merecemos una oportunidad distinta de poder convivir con las comunidades con los gobiernos pero también en armonía con el territorio finalmente llamamos a la comunidad internacional abrazar el ejercicio de la minga y de la autoridad ancestral como única ruta en este momento de protección colectiva de las comunidades que se encuentran ejerciendo el derecho a la protesta la protesta la protesta lumina la protesta y la protesta la protesta esa talla バイ un gran abril pasando πε